Después de las lluvias de ayer, las hormigas amanecen en lo que ellas les interesa para fortificar sus relaciones y es fabricando una especie de túnel para viajar seguras aparentemente en este mundo donde la inteligencia se supera una a otra. Y aquí observamos que el túnel está más definido. Es decir que esta es una especie que no es como las otras. Que tiene en cuenta la seguridad. Y esto nos llama la atención porque aquí en esta cultura de hormigas. La ingeniería se practica muy de mañana. Es el primer paso a seguir para poder vivir en un mundo de seguridad en el cual ha vivido millones de años.